Y seguimos con más de Elocuencia, ya pasaron unos minutitos de las 6 de la tarde. Meli, me decís rápidamente las redes sociales, por favor. Sí, nos pueden seguir en arrobaelocuencia.ok, donde se encuentra la consigna del día de hoy que consta en que nos cuentes qué es lo que más valorás de una amistad. Así es, bien. No quiero esperar más a nuestro invitado que está del otro lado. Lo voy a presentar. Juan Ignacio Pagliere es actor que va a presentar la obra en esta semana. ¡Oh, Dios mío! Aquí en el Núcleo Teatro. Hola, Juan Ignacio, ¿cómo estás? Te saludan desde Bahía Blanca. No se está escuchando, Juan, perdón. No sé si está desactivado el sonido por ahí. Ahí estamos viendo si podemos restablecer la comunicación. La comunicación. Hay un problemita, dice que sumes un... Sí. Te puede, pensás que arrancás bien y vas a... Ahí está, chicos. Ahí está, perfecto. ¿Qué tal, Juan? Era yo que lo había mostrado. ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien lo tuyo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy acá dentro del auto, así que no piensen que es un lugar tan... Es bastante singular, pero estoy por entrar en un ensayo, así que vine un poquitito antes y me quedo acá si estoy tranquilo y charlo tranquilo con ustedes. Está bien. Ah, bueno, bueno. ¿Cómo está para estar ahí adentro del auto, no? No sé cómo está Buenos Aires de clima. Acá en Bahía, 30 grados. Un calor, sí. Acá está a 28, 29 grados. Complicadísimo. Es el área condicionado igual. Ah, bueno, menos mal. Estás como nosotros acá, bien cómodos. Bueno, Juan, ¿venís ahora en unos días acá para Bahía Blanca? Voy para Bahía Blanca y estoy súper contento. Estábamos súper contentos porque estuvimos hace un mes y medio atrás. Ajá. Tenimos dos funciones súper llenas y la verdad es que nos habían propuesto hacer una tercera. Nosotros teníamos que volver y demás porque, bueno, por la demanda de la gente. Así que nos quedamos ahí con un poquito de ganas y quedamos para esta fecha para volver. Así que tenemos ahí una función en el Teatro El Núcleo. Bueno, qué bueno que la gente se haya prestado, que le haya gustado la obra y que tenga, poder tenerte una nueva oportunidad acá en Bahía Blanca. Qué alegría de escuchar eso. Sí, la verdad que Bahía Blanca ha sido una de las plazas... No quiero quedar mal con el resto. Con muchísimo amor, con muchísimo cariño, un aplauso de pie, la gente esperando después en la puerta para saludarnos y con... La verdad que tiene mucho que ver también con el espectáculo que hacemos. Es un espectáculo que hacemos hace dos años y es muy emotivo, es muy singular. Aparte, la historia es muy particular. Bueno, estamos hablando de Oh Dios mío, la obra que van a presentar acá en Bahía Blanca. Es una obra que está... o sea, es reestreno, ¿no? Ya la han hecho. Mira, esta es una obra que se hizo hace varios años atrás con Juan Leirado y Telma Viral en Teatro Comercial acá en Buenos Aires. Y los productores de esta obra hace dos años atrás la habían hecho también con dos actores también bastante conocidos. Y después de eso la quisieron poner en un circuito un poco más independiente y hace dos años que la estamos haciendo junto a Lili Popovich con dirección de Carlos Cáspar. La historia es hermosa, es una historia... Dios va a terapia. Ya arrancando por ahí. Arrancando por ahí. Digo, es un... a una mujer que es psicóloga, que tiene un hijo discapacitado, recibe un llamado muy particular en su casa, ya no atiende en su casa. Pero una persona que le dice que es una persona muy importante y que algo terrible va a pasar, así que necesita que por favor la atienda con urgencia. Hasta ese momento, hasta los primeros minutos de la obra, la única persona que no sabe que Dios es Dios, en teoría, es el personaje de Ela, que es la psicóloga. Y bueno, él se encargará, a partir de un par de cosas que va haciendo, de darle a entender que él es Dios y hacerle creer que está frente a la presencia de este Dios supremo. Ya eso me parece interesante de tener como cómplice al público, que sabe esta verdad que la terapeuta todavía no sabe. Entonces es como que lo mantiene expectante al público. Sí, algo de las cosas, me parece que una de las premisas más interesantes que plantea esta dramaturga, es una dramaturga israelí, que es una mujer israelí que cuenta esta historia, que es el Antiguo Testamento y demás. Digo, ya tiene como un peso, se llama Anat Gov, ella. El lindo planteo, como decís vos, es la complicidad entre el público y Dios, porque cuando este personaje entra a la gente ya sabe que es Dios. Claro. La obra se publicita diciendo qué pasaría si Dios fuese una sesión de terapia. La única que no lo sabe es ella. Entonces toda la primera etapa de la obra tiene mucha comedia también. La gente se ríe mucho porque entiende como este código en el que ella no quiere entrar, está muy enojada con Dios, con sus creencias. Tiene un hijo, como decía, recién discapacitado y eso la hace estar como muy enojada con la vida. Y al principio tiene mucha comedia, después la obra va transitando diferentes emociones y eso para mí es una de las cosas más lindas que tiene la obra como espectáculo, ¿no? El transitar solamente desde los actores, sino también desde el público que va transitando diferentes estadios emocionales. Y también toca un tópico muy importante que es la religión, ¿no? Un tema súper delicado quizás para mucho, que me imagino que el público no está dividido por una religión. ¿Va a haber gente que cree en Dios, gente que no cree o gente que cree en un Dios que quizás es distinto al de la otra persona? O sea, es como una obra que va dirigida a todo público, ¿no? Bueno, es una excelente pregunta y está bueno también aclararlo. Yo, tanto Lili Popovich, que es la actriz, una gran actriz y coach de grandes actores también que me acompaña. Lili, aprovecho para decir esto, a darle introducción. Lili, somos dos actores en escena y Lili, aparte de ser actriz, es coach de Julio Chávez hace muchos años y también de Leonardo Faraglia, de Benjamín Vicuña, es decir, es una gran artista y muy reconocida también. Lili, esto que me decías con respecto a lo de la religión, siempre intentamos aclararlo. Con Lili me parece como sumamente importante. No es una obra religiosa, es una obra que, como decís vos, viene todo tipo de gente. Gente que es agnóstica, gente que cree, que no cree, que es católica, que es judía, que no importa. Porque en realidad, primero habla de un Dios supremo, que es el Dios, digamos, del Antiguo Testamento, que no habla de ninguna religión en particular. Está un poco más basada en la judía, si se quiere. Pero en realidad, la obra lo que propone es un debate existencial en el ser humano. Digo, ¿en qué creemos cuando todo lo que nos pasa es terrible? ¿En qué creemos cuando las cosas que amamos se derrumban? ¿Cuando uno está mal? Yo siempre digo algo, no importa en qué crea uno. Lo interesante para mí es que yo, y este es un pensamiento muy personal, es que todos los seres humanos que habitamos alguna vez en esta tierra, de alguna u otra forma, nos preguntamos si Dios existía. Y me parece que ahí está el punto, ¿no? Y a quién le echamos la culpa cuando las cosas no nos andan bien. Este Dios también viene a proponerle a esta mujer, es decir, che, dejen de ponerme la responsabilidad a mí y háganse cargo a ustedes de todo lo que sucede en el mundo. Y entonces ahí está el debate existencial. Después nos pasan cosas muy fuertes con gente, sobre todo que no creen nada. Hemos tenido gente afuera del teatro esperando y llorando a Mares y diciéndonos, cuento siempre uno muy particular que le dijo a Lili, le dijo, yo perdí a mi abuelo hace muy poco y no creo en nada, no creo en Dios. Y dijo, sin embargo, me dieron muchas ganas de abrazarlo. Y nada, esas cosas suceden con... Me imagino, y también si lo queremos ver desde un lado más llevado a la comedia, esto de que Dios haga terapia, ¿no? Claro, un ser totalmente omnipotente, ¿no? Sí, claro, es como, está bueno ese mensaje. Está buenísimo, está buenísimo porque lo que tiene es que es un Dios que está dispuesto a morir. Él viene a decirle que no quiere vivir más. Está harto de todo esto que, por favor, necesita saber cómo hacer para morirse. Entonces, ahí está como un poco el punto de comedia que tiene, en donde él de verdad y con mucha preocupación dice que no quiere pertenecer más a esto, al lugar en donde lo han puesto, y ella le dice que, bueno, que es imposible esto. Mientras haya una persona, le dice, mientras haya una persona en el mundo que crea en usted, le puede morir. Bueno, y en lo personal, bueno, ¿qué se siente ser Dios? ¿Y cómo haces vos para crear el personaje? Qué linda pregunta. Bueno, es una pregunta que siempre me cuesta mucho contestar, pero la realidad es que los actores, las actrices, cada vez que nos exponemos a un material, siempre tenemos algo como referencia, ¿no? Siempre referenciamos a algo, eso no quiere decir que lo copiemos, sino que lo referenciamos. Ser psicólogo, uno puede tener un montón de aristas y de perspectivas sobre lo que puede ser un tipo de psicólogo, ¿no? Y después uno ponerle su singularidad. Ahora, en el momento que a mí me propusieron este espectáculo, tuve muchos reparos y también tuve mucho miedo. Por momentos de los ensayos tuve muchas veces a punto de dejarlo porque decía, no sé desde dónde abordarlo. Y entonces era encontrar un Dios que pudiera transitar diferentes aspectos de la humanidad. Es decir, esto, Carlos Caspar, que es un gran actor, pero un gran director también, lo que me planteaba, me decía siempre, Juan, acá lo importante es intentar que este Dios pase por todos, por la mayor cantidad de emociones posibles es que pasa en los seres humanos para poder atravesar la humanidad desde todas sus emocionalidades, para decirlo de alguna manera. Entonces, ahí está como un poco el punto. Yo elegí mi Dios. Cada uno lo elige como lo elige. Yo elegí creer en este Dios y en este comportamiento. Pero vuelvo a decir, lo lindo de la obra y del espectáculo es que es un Dios que empieza de una manera, pero a lo largo de la obra se va transformando emocionalmente en varios tipos de dioses. Bueno, igual vos, Juan, hace un ratito me contabas que esta obra también se había hecho en el teatro comercial, pero sin desmerecer lo que es el teatro comercial. Pero yo imaginándome, por lo que vos me contás de la obra, creo que hacerlo en un teatro más de estilo Ander tiene como más llegada al público o creo que crea como un clima ideal. No sé vos qué pensás. Chicos, son maravillosos en las preguntas porque son todas las cosas interesantes que tiene para contar esta obra, de verdad se los digo. Es una obra que la verdad es que en el teatro comercial no le ha ido mal, pero no le ha ido del todo bien. El pendiente ha ganado mucho, creo que por muchas razones, pero entre ellas porque lo que cuenta es una sesión de terapia, pero esto al ser más intimista y al estar más cerca del público y al poder estar casi como adentro de la terapia, como espectador, creo que le dio mucho potencial y le hizo ganar a la obra muchísimo. La obra, por otra parte, siempre se basó mucho más en la comedia y nosotros, si bien la obra la tiene y es una obra que es una comedia dramática, nosotros intentamos con Lili atravesar aspectos un poco más profundos de la humanidad y creo que eso también lo hizo ganar a la obra. Fue una propuesta desde el principio, como tratar de profundizar más en aquellos temas que creíamos que valían la pena transitar. Bueno, Juan, ¿querés ir a empezar a vender el chivo de la obra para acá, para la ciudad y para todas las funciones que tienen? Yo pensé que ya había empezado a venderla. No, con fecha, horario, todo. Perfecto, vamos a estar en el Teatro El Núcleo, con Paola. Paola es la dueña del Teatro El Núcleo, que ha sido una productora local alucinante. Chicos, tienen una productora local increíble. Sí, le mandamos un beso. Ha movido muchísimo, muchísimo. Y vamos a estar el viernes. Ya quedan las últimas entradas, el viernes a las 21 horas, ahí en el Teatro El Núcleo. Así que apúrense, saquen muchas, saquen rápido, digo, las entradas, que de verdad... Y muchas también, muchas entradas también, saquen. Y muchas también, muchas también, es cierto. Y mandarle especialmente, al margen de todo esto, también a Celeste, que es ahí, que es productora de ustedes, que es... Le mandamos un beso a Celeste. Mucho, y bueno, ya fue el contacto también para que yo llegara a estar ahí con ustedes. Bueno, Juan, y en lo personal, ¿qué sigue con vos en tu carrera, en todo, después de la funcionalidad? Bueno, ahora se estrena, dentro de poquito, una película que filmé el año pasado, que se estrena acá en un festival muy importante, que es El Rojo Sangre. Es una película de género, mucha sangre, mucha bla, bla, bla. Es una película muy linda, la verdad es que vi el primer corte hasta hoy. Y es muy linda, así que, nada, después si llega, ojalá llegue también a las provincias y la puedan ver porque es muy linda. Y estoy empezando ahí con un proyecto que en realidad tiene que ver con una serie de una de las plataformas conocidas, que todavía no lo firmé, así que bueno, estoy ahí viendo cómo se cierra, y nada, proyectando también el año que viene. Ahora tuve mucho microteatro, acá microteatro es un teatro breve de 15 minutos, que todos los meses tiene temáticas distintas y he estado trabajando casi la mayor cantidad del año, de los meses del año. Así que ahora me tomé dos meses de descanso y ya retomo, pero proyectando un poquito el año que viene. Ahora organizándome un poco con las últimas giras que tenemos de este año, con Odios Mío, y escribiendo un poco porque también estoy incursionando en la escritura, así que metiéndole con eso. Bueno, full con todo, ¿no? Televisión, teatro, cine, escritura, todo. ¿No hay algo que no hagas? No, bueno, muchas cosas yo hago, esto es lo que intento hacer hace mucho, pero cuesta muchísimo. De repente pasan cosas juntas y agradecido de que sucedan, y de repente tenemos muchos momentos en los que estamos soñando e inventando cosas en la cabeza para que sucedan. Pero bueno, chicos, vengan a vernos, de verdad los invitamos. Estaremos ahí. Estamos, entonces, lo digo, el viernes a las 21 horas en el Teatro El Núcleo, junto a Lili Popovich, dirección de Carlos Caspar, y un equipo de producción divino que siempre nos acompaña y nos lleva a todos lados. Bueno, Juan, muchísimas gracias por esta comunicación. Te deseamos el mayor de los éxitos, tanto en la obra, con los demás proyectos que estás por venir. Así que nada, nuevamente muchas gracias, y siempre serás bienvenida a los micrófonos de Vortex para lo que necesites, ¿sí? Gracias, chicos, son unos fenómenos. Muchas gracias por el cariño y nos vemos allá. Nos estamos viendo, gracias, Juan. Bueno, y ahí estamos hablando con Juan Ignacio Pagliere, que va a venir este viernes a presentar en el Núcleo Teatro esta obra, que es, oh, Dios mío, 21 horas. Así que nada, quedan las últimas entradas, como dice, así que vayan a sacarlas, porque como todo, como nos vendió la obra, es una obra del carajo. Así que nada, nosotros nos van a tener presentes ahí, obviamente, porque a mí ya me compró, por lo menos, con el argumento. Sí, sí, aparte, a mí, yo una de las preguntas que le hacía es esto del Teatro Under, que quizás la gente está más acostumbrada a lo que es el teatro comercial, y la verdad que el Teatro Under es increíble, también por esto, el vínculo que se genera con los actores, entre actor y el público, el feedback es increíble, y bueno, lo vivís de otra manera. No quiero desprestigiar al teatro comercial, pero es como que cada teatro tiene su cosa, ¿no? Sí, claro, va por su lado, por su impronta. Así que bueno, nada, si les parece, nos podemos ir a escuchar un temita musical y enseguida regresamos con más de Elocuencia. ¡Gracias!